¡Hola amigos! ¿Cómo estás? Hoy vamos a construir un tiburón de papel. Esta manualidad es fácil de hacer y requiere pocos materiales. Te encantará hacer este tiburón porque se mueva y muerda cuando hayas terminado. Incluso puedes hacerlo como títere para la canción del tiburón bebé. Estos son los materiales que necesita para hacerlo. Cartulina gris o azul para el cuerpo, la cola y las aletas, papel o cartulina blanca y roja para la boca, ojos altones y pegamento y tijeras. Ahora trazas dos piezas para el cuerpo en cartulina gris y recórtalas. Dobla una pieza del cuerpo por la mitad. Echa pegamento sobre la mitad y pégalo sobre la otra pieza del cuerpo como se muestra. El lado con el pliegue será la parte superior del tiburón. Corta y pega la cola a un extremo de una de las piezas del cuerpo. Corta y pega con pegamento la aleta grande a la parte suelta de la cabeza. Corta y pega con pegamento la aleta grande a la parte suelta de la cabeza. Para hacer los dientes, corta un óvalo blanco y dóblalo por la mitad. Luego corta formas de zigzag alrededor del borde. Para hacer la lengua, corta un óvalo rojo más pequeño que el blanco. Pega la lengua por encima de los dientes. Abre completamente la boca del tiburón y pega los dientes y la lengua como se muestra. Pon ojos saltones en la cabeza y dibuja unas branquias y dos puntos para la nariz. ¡Tu tiburón está listo para acción! ¡Acción! ¡Disfruta tu tiburón y hasta la próxima! ¡Adiós!